Este es un partido más del abierto de Wimbledon en la octa categoría, pero este no es un jugador más. Aquí, quien se arrima hacia la cancha, lo vemos aparecer aquí en el plano. Aparece Martín Streitenberger, debutante en este torneo, y juega contra Gabriel Suárez. Viene de perder su servicio y da confirmación del mismo, ante un Gabriel que sabe cómo jugar este tipo de partidos. Utiliza recursos y armas que a un debutante le cuesta resolver. Pero Martín tiene con qué, ojo, ojo que tiene con qué. Agresivo, con buen drive. Muy buenas intenciones de la red, la busca adelante. Y de a poco encuentra su lugar en el match. Cuesta el debut para cualquiera. Hay que hacer de la experiencia, como diríamos, del timing de la cancha. Pero con esa altura, con esa velocidad, con ese drive, no le va a ir mal en la categoría. Gaby es muy inteligente a la hora de jugar. Aspeta donde más le está costando a Martín. Solo al revés. Con resultados, ¿eh? 15-30. Suitenberger. Suitenberger. O como quieran pronunciarlo. Después nos ayudará el mismo jugador. Busca... Arrigar. En el primero. A veces sale, a veces no. Mete el segundo y después... Quiere ir con la red. Que lo hace bien. Pero claro, al no estar saliéndole... A veces... A chica. Ay, 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 ay. Era suyo el punto, che. Era suyo el punto. Se le escapa... De una manera increíble. Lo había puesto bien en juego a Gaby. Lo esperó en la red y el smash se le queda. Ahora... En la pelea de nuevo. Por el tanto... Ay, 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 ay. La red que no le deja, ¿eh? En la faja hizo... La cosa del caminito, ¿eh? Le dio un besito al borde y se quedó de su lado. Quiebra de nuevo, Suárez. Mucho más cerca. Mucho más fino. Faltan detalles nada más. Pero como bien dijimos, se ganan jugando. Así que lo dejamos a Martín. Lo dejamos a Gabriel. Y para Circuito Tenis en la cancha 2 de Pasco Tenis. Hoy estuvo con ustedes, Leandro Focari.